¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Aquí se cortó? No importa Oh! Se cayó Oye! Se cayó el cinturón Mira también se fijan mal Como tus pavos rangers Oh No, es mío Es mi tupe llana Oye Pero su ñaña comparte contigo Ahora que no trajiste tu computadora Ella te presta la de ella Entonces no puedes decirme que no va a jugar tu ñaña Sí, pero muerto Este es un ladón Este es el No, eso va en el dragón, papita No encima de él Eso es donde se sienta él ¿Ahí? Sí Oye, y es cierto que después del desayuno te vas con tu papi a buscar tu regalo Cierto que después del desayuno te vas con papi a buscar regalo Pero tu papi te ha comprado muchos juguetes todos los días Pero hoy es tu cumpleaños Entonces toca otra vez No se compro ¿Pero qué cumpleaños hoy? ¿Y qué? Yo Yo ¿Pero qué cumpleaños? Yo mes. Entonces ahí le compramos otra vez a usted, ¿ya? A pesar que hoy día Bianchita le va a comprar una sorpresa a la ñaña, ¿cierto, mijo? Un regalo sorpresa, ¿verdad? ¿Ya ves? Tú le regalas a él un regalo por su cumpleaños y él te da a cambio una sorpresa, ¿estamos de acuerdo? Hoy vamos a hacer la piecita, ¿ya?